Bueno, para hablar de inflación, del IVA, de los precios, del tipo de cambio y de todo lo que tiene que ver con la economía, lo tengo en línea a Gabriel Camaño, que es socio y economista jefe de la consultora Ledesma. Y le agradezco mucho que nos haya atendido ya antes de ponerse a trabajar. Buen día, Gabriel. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Buenos días, Hugo Grimaldi, ¿cómo andan? ¿Llegaste a la oficina? No, todavía no. Ah, bueno. Bueno, quería hablar un poquito de todo esto que nos está sucediendo a los argentinos. ¿Te parece que estamos otra vez en el túnel del tiempo? Bueno, Argentina suele repetir malas políticas y, por lo tanto, malas experiencias. Así que sí, por eso sí, obviamente, todo el tiempo parecería, es un loop esto, parece. Estamos todo el tiempo repitiendo. Para mal, digo. Sí, obviamente, sí. Un país predecible para la desgracia, lamentablemente. Sí, yo estaba comparando hoy, por ejemplo, las inflaciones con el resto de los países vecinos y, bueno, estamos, no sé, lo que tenemos, no, ya no se puede decir, en un mes ellos lo tienen en un año, pero más o menos, y verdaderamente venimos corriendo de atrás y nosotros tenemos cepo, control de precios, tenemos retenciones, y ellos no tienen, digo, algo hay ahí en la política económica. Ah, sí, claro, obviamente. Uno cosecha lo que siembra. El esquema de política económica argentina y la gestión de la política económica en Argentina ha sido pésima y, bueno, hemos tenido resultados macroeconómicos pésimos. En los últimos cuatro años se expandió por 20 puntos del producto, más o menos, para asistir al tesoro y a distintas vías, en un contexto de, como vos decías, cepo barra represión financiera creciente, desanclaje total de expectativas, un gobierno que se fue cada vez más desfigurando y perdiendo cada vez más credibilidad. Entonces tuviste una oferta de dinero creciendo mucho y en forma constante y una demanda de pesos cayendo en forma constante. El resultado fue una inflación creciendo también en forma constante, con volatilidad y escalones, pero el precio inflacionario se ha ido incrementando prácticamente en forma constante desde que salimos de la pandemia. El resto de la región no hizo eso. El resto de la región fue expansivo durante la pandemia, pero una vez que salió de la pandemia recuperó relativamente rápido el equilibrio fiscal y fue muy disciplinado en su política monetaria, digamos. Incluso los países de la región que son inflation targeting empezaron a endurecer sus políticas monetarias antes que Estados Unidos y lograron dominar las inclusiones antes que Estados Unidos, como para dar un parámetro, digamos. Entonces ellos tienen buenos resultados macroeconómicos, han logrado bajar la inflación, muchos han superado ya los máximos, digamos, prepandemia y siguen creciendo. En cambio Argentina, ni bien empezó a superar los máximos prepandemia, empezó con problemas fuertes por balance de pagos y hoy está cayendo, ya ni siquiera estangada, está cayendo fuerte la actividad y tenemos una estanflación galopante. Sí, yo le agregaría la sequía, pero uno repara que Uruguay también tuvo sequía y el sur de Brasil otro tanto, y sin embargo ellos tienen otra espalda, ¿no? A ver, shocks hay todo el tiempo y justamente el esquema de política económica, la gestión de la política económica tiene que encontrar la forma de lidiar con ellos. Ahora, si la forma de lidiar con los shocks de la política económica siempre es emitir y patear por la pelota para adelante y bueno, los resultados tarde o temprano terminan siendo estos. Lamentablemente, Massa cuando asume después de Guzmán, a Guzmán que le había estallado la curva en pesos, de la cual venía hablando en forma constante y sonante, que no era curva en pesos porque era deuda indexada, Massa asume y tiene que empezar a emitir fuerte, ya no para financiar el déficit, sino además para rescatar toda esa curva, esa deuda que se desarmaba. Y en ese consenso, Massa empieza para poder cerrar más o menos ordenado 2022 a hipotecar 2023 con el tipo de medidas que tomaba, los elementos cambiarios, por ejemplo, que consistían en que le adelanten las ventas que ibas iban a producir al principio de 2023 durante el cierre de 2022 o recaudar los derechos de exportación que debería haber recaudado al inicio de 2023 al cierre de 2022. Tuvo una serie de medidas en ese sentido. Lo que pasó es que Massa hipotecó el arranque de 2023 y después encima 2023 fue malísimo. Entonces la hipoteca fue impagable. Y bueno, terminamos acá. Pero Argentina ya estaba jugada, lamentablemente, y si querés la sequía terminó de cerrar la historia. Yo diría, claro, la sequía jugó así, un lastre extra verdaderamente ante la debilidad. Y esa debilidad se potencia porque además no conseguís un mango de financiamiento en ningún lugar del mundo. Es que sin un plan... A ver, el mundo no... El mundo lo que tiene con... Lo mismo que nos pasa a los argentinos. O sea, lo que tenemos es mucho hastío, digamos, y nadie tiene claro qué es lo que viene y por qué lo que viene realmente va a ser distinto y mejor de lo que tuvimos hasta ahora. Bueno, eso que nos pasa a nosotros le pasa mucho peor a los de afuera, digamos, porque de última nosotros estamos acá. El de afuera lo ve de afuera y encima no entiende. Entonces hay un hastío con Argentina. Es muy difícil que alguien quiera hundir plata en un país que no tiene una buena historia para contar, digamos, que lo hastía con las noticias que tiene para... Lo que hay que cambiar es eso, digamos. Pero para eso necesitas tener... Suena trillado, pero un plan, digamos. Me tenés que contar qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y ese qué y cómo tienen que ser creíbles y consistentes. Bueno, eso es lo que no hay. Incluso estamos en un resultado electoral donde todavía todo es posible, incluso que el oficialismo siga vivo con estos resultados macroeconómicos. Entonces el que lo mira de afuera no quiere saber nada con Argentina. Pero no porque los políticos, porque los políticos tampoco es que vienen de Marte. Por los propios argentinos. Nosotros nos tenemos que hacer responsables de por qué hicimos las cosas así hasta acá, digamos. ¿Cómo evaluás lo que hizo Massa esta semana con ganancias, incluido lo de ayer del IVA? Una irresponsabilidad total. Una irresponsabilidad total. El Massa, bueno, nosotros lo venimos diciendo. Desde que recibió el desembolso de fondo, o sea, se liberó. Salió del clóset y sacó el populista que había dentro de él a jugar en la cancha. Estamos con dos dígitos de inflación después de 20 años. Hay que hacer las cosas mal y sostenidamente mal para tener dos dígitos mensuales de inflación. No es fácil. Y él está incrementando el déficit fiscal en un contexto de déficit fiscal creciente. Él no logró el equilibrio fiscal y el déficit va a ser más alto a lo que se había comprometido. Y está financiándolo con emisión. Y en ese contexto él baja impuestos en clave electoral, incrementando el déficit, incrementando la emisión, haciendo todavía peor la herencia para el próximo. Entonces es una irresponsabilidad total. Está jugando con fuego en clave electoral con la expectativa de que los costos no los pague él. Claro. Y vos fijate que él ayer, por ejemplo, le echa la culpa de la suba de los precios a la devaluación que según él le ordenó el fondo. Es decir, se prestó a lo que el fondo quería, aparentemente sin convicción. Sí, es una devaluación, diría, desordenada, una devaluación muy irresponsable, bueno, en tono. ¿Vos ves que la gente puede...? Hola, perdón. Hola, hola, perdón. No, se cortó un poquito el tono de la devaluación, decías. Sí, es una devaluación totalmente desordenada, incluso sin poner la cara, y como vos decís, desconociéndola, o sea, como medida de política económica, un sinsentido. Es como cuando, yo la única forma que encuentro de explicarlo es como cuando le mando a hacer la cama a mi nena que no la quiere hacer y hace un desastre con la cama porque lo hace de mala gana, digamos. Es una devaluación hecha igual. Desde el punto de vista de la ejecución de la política económica, realmente una locura. Pero bueno, Massa venía, claramente Massa venía discutiendo con el fondo, porque el fondo le marcaba las inconsistencias de política y lo que estaba haciendo con el tipo de cambio oficial y con los paralelos, y Massa no quería aplicar las medidas correctivas y atrasó eso hasta después de lo más que pudo, que fue hasta detrás de las PASO, y después lo hizo para la gana. Yo te preguntaba, ante el escenario, si alguien puede estar pensando que la gente va a ir a los bancos a sacar sus dólares o algo por el estilo. Bueno, eso ya ha pasado y pasa, digamos, sigue pasando. Lo que pasa es que los bancos en dólares están bastante líquidos, porque reciben y prácticamente no prestan. Entonces tienen líquidos en dólares. Pero la gente no va al banco porque tiene miedo que sea el banco el que haya prestado los dólares y no los tenga. Sino que en realidad lo que tiene miedo es que... Ay, Gabriel, ¿me escuchás? Pero el sistema hasta acá, gracias a Dios, ha mostrado un nivel de resiliencia muy fuerte y la gente que ha ido a buscar sus dólares los ha encontrado. Pero desde el triunfo de las PASO, digamos, el resultado de las PASO de 2019 hasta acá, hemos tenido una salida de dólares. De hecho, la de 2019 hasta más o menos la pandemia fue casi la mitad, un poquito más del stock de depósitos en dólares que había. Fue una salida de dólares de depósitos en dólares incluso mayor que la que marcó el fin de la convertibilidad. Por eso te digo que la resiliencia del sistema ha sido muy fuerte y creo que eso es lo que ha, digamos, más o menos encaminado la situación a que no sea una corrida, digamos, más abrupta, digamos, que los bancos hayan podido dar respuesta. No la responsabilidad del gobierno. Claramente la gente que ha ido a buscar su dólar hacia el banco no lo puedo, repito, no lo puedo buscar porque tuviera miedo que el banco no lo tuviera. Tenía miedo que el gobierno tome alguna medida. Gabriel, te voy a dejar porque casi llegamos a las 9 y se nos termina el programa, pero te agradezco muchísimo que hayas estado este ratito con nosotros. No, de nada, un abrazo, justo como siempre. Ahí estamos. Gabriel Camaño, socio y economista jefe de la consultora La Desma, hablando un poco sobre la política económica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!